Felicidades a todos los americanistas que están celebrando el decimotercer título de liga de su equipo, las Águilas de la América. Que uno le vaya a otro equipo no significa que uno no pueda celebrar la alegría de los amigos. Me da muchísimo gusto por todos ustedes y también por los jugadores, jugadores como Oribe Peralta, Paola Aguilar, Diego Lainez, Edson Álvarez que anotó los dos goles, jugadores como Cecilio, Renato, Marchesin, en fin, todo el equipo. Para no mencionarlo, muchas felicidades a todos ellos. Por supuesto, también felicidades al cuerpo técnico, institución y al director técnico, el Piojo Herrera. Miguel, si me estás oyendo, te mando una felicitación desde acá con todo cariño. Un abrazo. Sabes que me alegro muchísimo de tus triunfos. Así que qué bueno que sumes un título más en tu carrera de director técnico. Felicidades a todos. Disfruten mucho, que es muy lindo ser campeón. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!